Hola a todas y a todos, muy buenos días o buenas tardes. Soy Antonio Sáez Delgado, uno de los dos directores, junto con José Luis Bernal Salgado, del curso Diálogos Culturales Ibéricos y Transatlánticos, el espíritu de las vanguardias un siglo después, que pertenece al Campus Juste y que se celebrará el día 28 de junio al 2 de julio en modalidad online. También quería mandar este mensaje para animaros a inscribiros en este curso que hemos preparado con mucho cuidado, con mucho esmero y en el que creo que contamos con realmente personalidades muy relevantes del mundo de la cultura iberoamericana. Es un curso en el que vamos a hablar sobre literatura, sobre artes plásticas, sobre música, sobre cine, sobre arquitectura y en el que vamos a intentar entre todos descubrir qué sobrevive hoy día, a principios del siglo XXI o incluso qué ha sobrevivido a lo largo del siglo XX, del espíritu de aquellas vanguardias y de aquellos movimientos modernistas que quisieron cambiar no solo el curso de la cultura, sino el curso de la sociedad occidental a principios del siglo XX. Ha pasado un siglo, han pasado 100 años desde aquel momento histórico y queremos intentar analizar y revisar qué es, qué tenemos hoy en día en nuestro mundo cultural, en el ámbito iberoamericano, cuál es la huella de aquel espíritu vanguardista. Para ello contaremos con personas como María Kodama, Gelga de Alvear, Pilar del Río, Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Manuel Bonet, Juan Bonilla, Mario Claudio, es decir, con un conjunto importantísimo tanto de creadores como de críticos y especialistas que analizarán las diversas perspectivas sobre las cuales podemos abordar esta cuestión. El espíritu de las vanguardias, un siglo después, en el Campus Juste, del 28 de junio al 2 de julio, modalidad online, estamos esperando vuestras inscripciones.